Para el año que viene, ellos seguirán en otra categoría, él seguirá con la misma categoría y los dos pasaron a una categoría superior, pero la cosa se mantiene. Por la edad. Por la edad. Son ya juniors y él seguirá con cadetes. Así que, bueno, seguirá con su cadete y siendo judoka, ellos seguirán haciendo judo aquí en Molina. Es tan parecido el sambo con el judo, pues es una ventaja que tenemos. Todos los que hacemos judo tenemos sobre todo muchísima ventaja en estos deportes de lucha. Ahora lo que también queremos ver es la posibilidad de intentar, como ya te he dicho, descentralizar y buscar un sitio para poder hacer judo, para poder hacer tecnificación, que es un programa donde vienen todos los deportistas de distintas categorías de toda Murcia para entrenar en un mismo sitio y que puedan hacer todos los judokas entre ellos. ¿A lo largo de todo el año o es un momento? A lo largo de todos los años, o sea, una vez al mes. Una vez al mes se concentran todos los judokas y trabajan y ponen en común sus cosas y todos nos vemos, las caras, hacemos, cuanto más haces con gente de fuera, más aprendes. Eso es como en todo. Y pues nos fuimos con la federación de lucha, que nos facilitaron el poder y unos cuantos de judo y pues fuimos a probar un deporte que era parecido. Poder entrenar algo antes porque fui de estar lesionado y entrené dos días y fui para allá a probar. Y pues yo decía, a ver, a ver estar más preparado de antes, pero no tenía tiempo. El año que viene rezamos. Sí, a ver si hay año que viene. Sí, a ver si hay año que viene.